Los habitantes de la Franja de Gaza aprovechan estas jornadas de alto el fuego para intentar volver a algo parecido a una vida normal. Entre los edificios destrozados por los bombardeos y en las calles encharcadas por la lluvia se improvisan pequeños mercados. La gente camina entre puestos de alimentos sin saber cuánto durará esta relativa tranquilidad ante la promesa del ejército israelí de que reiniciará sus ataques sobre la Franja de Gaza. Gracias por ver el video.